...que hay en el peso, suelen ser un inconveniente a la hora de estandarizar el producto. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista netamente comercial, que es la adición del paquete de abejas, todos los elementos que conforman el conjunto paquete serían elementos que deberían ser lo más parecidos o estandarizados posible. ¿Cómo hacerlo o cómo darnos cuenta si realmente hay una estandarización? ¿Son todas iguales nuestras abejas? ¿Todas pesan exactamente lo mismo? Y acá tenemos que recurrir a la creencia popular. ¿Qué se cree normalmente? Que un kilogramo de abejas cuenta con 10.000 individuos, por lo que un paquete de abejas de un kilogramo y medio tendrá aproximadamente 15.000 individuos. Esa es una creencia popular que cuando alguien va a un curso de capacitación le pregunta al docente, en esa siempre pregunta para aprender, dice, justamente, y más o menos en un kilogramo hay aproximadamente 10.000 abejas. Creencia popular. ¿La que sí? El libro ABC, XY y Z de la apicultura de arroz, considerado por muchos como el libro de la abecera o uno de los libros más conocidos en la apicultura mundial, plantea en uno de sus capítulos que un kilogramo de abejas puede entrar entre 8.800 a 12.100, tomándose como un valor promedio, 11.000 abejas. Lo que nos está indicando que no todas las abejas son iguales. Ahora, ¿qué tipo de abejas tengo yo? El que voy a ser proveedor de abejas para aquel productor de paquetes de abejas. ¿La que sigue, por favor? Fíjense, acá hay algo clave. Hay una palabra de Farrar. La producción de miel es directamente proporcionada a la población de abejas de una colmena. Entonces, acá viene otro planteo. Si yo tengo más abejas, ¿sí?, por kilogramo, estaría ajustándome a este planteo, pero a menor, diríamos, peso individual de cada abeja, tendría más número de abejas en ese paquete. Entonces, ¿será algo ventajoso tener abejas grandes con respecto a abejas pequeñas o las gordas versus flacas? Estos son algunos interrogantes que uno empieza a plantearse. La que sigue, por favor. La producción de miel por kilogramos de abejas es considerablemente mayor en colmenas con grandes poblaciones que en colmenas con pequeñas poblaciones. Y esto también lo dijo Farrar, 1937. Y acá viene un planteo, a ver si les queda claro. En la escuela agraria de Los Corralitos, en nuestro centro apícola, el Chinital, el Pendoza, los alumnos empezaron a ver esto, y decir, bueno, no será el mismo número de abejas según el peso individual de cada uno por kilogramos. Esto nos va a provocar tal vez algún problema en la estandarización del producto. La idea es que, esta gráfica nos está planteando que puede haber un productor de abejas en la zona, esto es un caso real, en esa zona tenemos un productor que se llama Javier Fontemacchi, el cual produce regas y quiere y comercializa paquetes de abejas. Todos los otros apicultores, por lo menos tres que hay en el lugar, son potenciales proveedores de abejas para este productor de paquetes. Ahora, si yo necesito hacer un paquete uniforme o estandarizado, deberán ser todas las abejas iguales. O contar con el mismo material genético, o qué debo hacer, qué posibilidades tengo. Es un gran interrogante, tal que sí. Entonces los alumnos de esta institución, con mi compañía fuimos a tomar muestras a los ampiarios, e hicimos un trabajo de pesada en el laboratorio, utilizando balanzas analíticas, las que se emplean para analogía, y comenzamos a pesar abeja por abeja. Los alumnos se tomaron el trabajo de pesar cientos de cientos de abejas. Y este es el ejemplo de una de las planillas que resultó de él. Lo interesante es que empezamos a tener pesos máximos y pesos mínimos. De golpe encontramos abejas muy pesadas y otras muy livianas. Y tenemos también el peso medio o promedio de esas pesadas. ¿La que sí vemos? Acá, esta planilla general nos está planteando lo que pasaría en los cuatro apiarios, tanto el de la escuela y el de los proveedores, para justamente aquel que produce paquetes de abejas. Y hay diferencias, pero también tenemos datos medios. Y en los datos medios, fíjense que interesante, que aproximadamente 10.371 abejas, son las que, el valor, ¿no es cierto?, de número de abejas por kilogramo. O sea que se aproxima mucho al valor de la creencia popular. Un kilogramo de abejas, 10.000 abejas. Ahora, esto se cumple siempre con los valores máximos.